Muy buenas lobitos del canal aquí están en un nuevo vídeo para lobito golf y le voy a mostrar una nueva sección del canal se va a llamar barajando este nuevo proyecto por eso estamos aquí ya saben el tema de hoy es anécdotas en el trabajo cuál fue tu primer empleo el profesor de taekwondo fue muy cierto que no se hacían pizzas y se metían embutidos yo vendía pizza también sí también vendía pizza esto es la rama es mi primer empleo fue en una empresa llamada col y trabajé en un colmado mi primer empleo fue yo vendiendo para tener no he tenido varios empleos oficial oficial era vendiendo y haciendo para tener eso no va todavía no señor no no ya yo no estoy en ese empleo porque renuncia yo no 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 cuál es la razón por la que sigues en este empleo y cuál fue la razón por la que ya no estoy en ese empleo me despidieron porque hubieron un par de de conteos raros ahí en el cosa con dinero y eso sí no sé me dijeron que me fuera y ya que no fuera más resulta que yo estaba trabajando era por un teléfono para ver si lo compraba yo pero no me dieron nada me dijeron gracias la razón fue que a mí me llevaron a revisar toma corriente y ¿qué es un teletrocuta? el hijo de la grado la verdad yo trabajé en coli loco tú sabes el cuento de el cobre ese empresa no me la puedo decir ahora sí el coli 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 ok ¿cuál fue la pregunta? dale para atrás no estoy porque ¿porque nota? no no te gusta no te gusta la pizza no no lo que pasa es que el dueño se murió tanta masa hay que quedó todo ay yo lo tengo sin morir bueno yo no seguí en ese empleo porque a mí me llevaron de que a medir toma corriente o sea a ver si estaban buenos y buenas así y el primer día toma corriente por mi padre el segundo día me pusieron a descalear un fulgón de canaletas ¿de qué es eso? no ¿de toma corriente? no ¿cuál fue la razón por la que renunciaste? eh yo era multitastic yo era como una mosca herramienta ella llamaba a Mickey Man una vaina y ahí iba yo tú eras churros tú eras churros yo era oye llégale llégale yo en esa empresa era cocinero secretario cobrador delivery mario la tipa yo era mario de todo el mundo juguete yo era todo tú supiste tú eras tú eras tu corazón lamentablemente ¡oh churros! ¿qué cosa hiciste que si se hubiesen dado cuenta te hubieran votado? alguna paraleza siete inventores se fueron profundos no, yo ni llenaron uff hubo una vez preparando un buen pedido eran como 30 o 40 masas de pizza iban por funda de 10 cada una entonces eso y también salsa y queso y jamón eso es fácil aparte de los ingredientes entonces eso hace un precio y de ahí hacían como 1600 y pico y yo nada más calculé como 1300 pesos no, 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 no yo no sé que me votaron porque el segundo día yo me fui porque el tercer día me buscaba de cargar a otro full goal cuando a mí me contrataron que yo iba a revisar toma corriente se vieron, güey lo que yo hice fue que cuando él no estaba ahí me le comí dos pizzas Andel a mí me tocaba ahora y dos pizzas me le comí un trago eeeeh un muchachito no sé, le puso un cumpleaños del dojo cien que me dejé de enterrar o sea, tú usaste el espacio sin permiso si, yo tengo la llave ya yo, ya y al mate un party ahí un party de la noche un rapaz hay una bocina de esa grande a todos ¿cómo se le dijo? yo entonces cuando él llegó ¿cómo está el asiento? y yo abro la boca a ver hay un pato de dientes no, 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 no voy con pato de dientes hay una menor que le he quitado uuuuh oye, pero man uuuuh la locuta que se lo hace y una clase privada en serio, no sé que cuanta tuve allá había cámara pero la cámara estaba demasiado, andañada estaba apagando mira el último día de yo yo agarre y ese día fue libre para mí porque yo agarre los pastelitos verdad había un pedido eran 200 pastelitos y yo hice 250 entonces tan pronto yo sacaba 10 me comía 5 ella me dijo a mí 25 pesos que el pasaje para subir mi casa nada más ella me dijo a mí yo cobro 5 mil digo yo en mi último día hay que hacer como la escuela me robó un galón de agua y lo que no me pude beber lo tiran al baño y un besito de ahí papá me trae a mí yo vengo agarro la miel y me voy para el baño yo tengo yo papá papá de 300 pesos tu mamá muchas gracias y yo sí 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 me voy a su casa hola muchachos como tú estás no yo voy a salir tienes alguna anécdota vergonzosa de este empleo bueno estábamos estábamos ahí concentrados haciendo yoga y se le dieron un pedo y yo vengo la mirada sin normal como que tú haces en mi mente Oye, me dio ganas y me dijo que trabajamos juntos, ¿tú sabes? Y yo, compadre, sudado, así. Y yo le dije, el baño de atrás, compadre, está sucio. Y esa vaina, yo estoy sudando ahora mismo. Le tienes que pedir ayuda. Y yo, compadre, me dijo, bueno, ¿qué tú vas a hacer? Y yo me desesperé, compadre, compadre, que estaba por la orillita. Ese fue el kick. El kick. ¿Y a qué chakras? ¿Porque llegaron? ¿Que quieren tirar este peo? Al séptimo chakras. Y a la divinidad. A la divinidad, mierda. Anéctota, ¿vergonzosa? No. No, yo a lo primero, cuando yo entré al fulgón, cuando yo vi esa vaina, yo creía que eso era una vainita así, como sencilla. Y yo vine, y el tipo, esa gente estaba acostumbrada, tiene 40 de brazos. El tipo me ha tirado esa vaina así. Y así mismo yo me fui con tu fulgón, así. Para adentro, así. El te limpio. Así que... Si, ¿tú sabes? Limpiarte con el papá que estaba en la... Eso no, hombre. Eso no, hombre. Hay los códigos secretos. Y vengo yo, cojo 300 pesos, me lo paso por aquí. Espérate, toma. Me he echado un maldito boche. Psicópata. No, pero de verdad. ¿Qué tú vas a hacer? El equipo vas a hacer. El equipo vas a hacer. No me la caliente. El equipo vas a tirar la puerta, que tú haces así, la tira la comida. El tío, que es cierto. No, mi loco. Entonces, vengo yo normal. Por vaina. Amigo. Se lo paso. Es un asqueroso buen perro. Pero, ¿qué tú quieres que yo haga? Tú vienes así de la calle, mi amor. ¿Anécdota vergonzosa? Hay cosas que no se pueden contar. Este tigre, si escuchas esto, me quemó. Pero, yo tuve muchas experiencias con las trabajadoras de jazz. Fue muy gratificante para mí. Un fetiche en el cuarto de la freidora. ¿Qué te gustaría decirle a tu jefe o a tus antiguos compañeros? Bueno, en paz, el cáncer. Mi antiguo compañero, que no me vuelvo a quitar mi mi. El jefe. ¿Tú qué? Por ejemplo, me comía la pizza. 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 Amor, ese no es lo que tú. No, mi jefe es una buena persona, en verdad. Si él tiene su carácter fuerte, en verdad. Y la esposa de él es muy bacana, en verdad. ¿La esposa? Sí, muy muy buena, en verdad. Es el hermano de un amigo mío. Sí, 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 sí. Ella no es tuya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Así que son, se le cotizan al marido y terminan preñado el Darío. Ya. Oh, oh, oh. Delivery. Ale pasó eso. Ale pasó eso. Ale pasó eso. ¿Qué te gustaría decirle a tu jefe o a tus compañeros? Bueno, que mi jefe es muy buena gente. Yo lo respeto mucho a él, pero que sea un poquito más sueldo. Más razonable. Sí. Ay. ¿Qué te gustaría mi jefe? Mi compañero de trabajo, mira. Excelente, chévere. Excelente. ¿Qué te gustaría decirle a tu jefe o a tus antiguos compañeros? Que da los 3 mil pesos de ver. Los clientes son unos c******. Ña, Ña. Ña. A mí me jefe no le metí. Tío, bacanísimo, tú sabes. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Oye, que te pague. No te digo gracias. Tío, ¿por qué no te pague? ¿Qué te importa ahora? No sé, gracias. Gracias. Estamos con cuatro. El papo. El papo. El papo. Los dos. Inconscientes. Los dos son inconscientes. Son una persona. Sino total. Son uno. No, ¿cómo es que te contratan a ti? No, totalmente. ¿Cómo es que te contratan a ti? A mí. Hace un trabajo fácil sentado. Y después te ponen a desmontar un fulgón de 42p y se quejan. Y se quejan. Y se quejan. Y los más bacanos. Y los más bacanos. Ajá. Que dieron la 12 y estamos descargando el fulgón. Y no te dejaron comer. Te amo. Los papás le dijeron, ¿Hasta que no termine? Usted termina de aquí a la una y media. Ustedes lo trataban como perro. Y ustedes no van a comer hasta que terminen. Ustedes no van a comer hasta que terminen. Ustedes no van a comer. Adivina qué hora ha terminado. Como a la 6 de la tarde. A la 6 de la tarde. ¿Cómo tú sabes? Ay yo no sé. Él sabe el trabajo allá. Ya no hay que terminar. Con hambre. Ehhh. Ehhh. Ehhhh. 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 ¿Qué te gustaría decirle a tus viejos compañeros o tu jefe? a mis compañeras que gracias por todo gracias por todo no más tengo eso para decirles y al jefe señor han llegado hasta el final de este hermoso vídeo hecho por mí contratado por mí contratado de esta persona que están viendo aquí un trato dios mío no agarró un vaso le echó dos cucharadas porque te para no se venía a su temprisa es tu preferencia él porque solo le dio contigo una sola persona como y vamos a ver cómo les subo la calidad de este vídeo ya saben estamos aquí para ustedes